Que bonito Veracruz, Carocho baila la bamba Por ti seré, por ti seré, por ti seré La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es una carocha Porque baila la bamba, porque baila la bamba es cosa fiocha Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y de ello no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la más bonita, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bambam, 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 bambam Este sí es un son, gerocho, este sí es un son Este sí es un son, gerocho, este sí es un son Aunque soy chiquitito, aunque soy chiquitito de corazón Siempre canto la bamba, siempre canto la bamba de inspiración Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ay, lirongo, vamos al templo para que nos bendiga el padre Nos tenemos que casar, aunque no quiera tu madre Lirongo, lirongo, lirongo El sombrero me lo quito y me lo pongo Lirongo, lirongo, lirongo El sombrero me lo quito y me lo pongo Ay, les pido, les pido, les pido de compasión Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba Y venga otro son, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Soy puro mexicano, nacido en este sueño En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, qué linda es mi bandera Si alguna la mansía le parto el corazón Viva México, viva, viva América, viva Oh suelo bendito de Dios Viva México, viva, viva América, viva Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se lo ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar Viva México, viva, viva América, viva Oh suelo bendito de Dios Viva México, viva, viva América, viva Mi sangre por ti daré Dios Soy puro mexicano, y nunca me he dejado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente, y nunca se ha rajado Viva la democracia, también la libertad Viva México, viva, viva Viva México, viva, viva América, viva Oh suelo bendito de Dios Viva México, viva, viva América, viva Mi sangre por ti daré Dios Viva México, viva, viva Viva México, viva Viva México, viva Amada Margarita, mujer de Don Simón Que quiere que me coma tamales de ratón Amada Margarita, mujer de Don Simón Que quiere que me coma tamales de ratón Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el apago que me das Si quieres y puedes que no se diga más Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás Ay, qué bonito baila la mujer de Don Simón Ay, qué bonito baila la mujer de Don Simón Amada Margarita, vámonos a pasear, yo no me mando sola Nicolás de a demandar Amada Margarita, vámonos a pasear, yo no me mando sola Nicolás de a demandar Colás, colás, colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Colás, colás, colás y Nicolás, te pido que te acerques y te retiras más Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores No hay cerro que se me pille ni cuaco que se me atore En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola cinto y con ella voy con seco A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla yo la debí ser primero Y juro que de arrancarla aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero por saber a ver qué pasa Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero por saber a ver qué pasa Y si sale el jardinero por saber a ver qué pasa Gracias.